Me pregunto por qué chamada 해�a Borgoño? Me come the book, near the 2nd so I did very well Casual cualquiera Yo no sabía que iba a elegir Borgoñones paralelo Piper es si es lo que voy a hacer ¿Cómo me pasan estas mierdas? Hay masa, que protagonista eres ¿Cómo le gusta masa a él? Bueno, partida número 1 Tenemos kumanos contra Borgoñones, ¿vale? El pick de Nico, recordad que esto era... El mapa Andes y podíamos elegir la civi que quisiésemos Yo opté por kumanos El optó por borgoñones Bueno, mi mapa era bastante bueno Es cierto que en este mapa es bastante fácil amurallar Pero yo tenía un mapa bastante sencillo Bueno, por los puntos de exploración, fijaos Que yo tengo más puntos que Nico Y yo estoy trayéndome ciervos Significa que Nico se está trayendo ciervos también Por lo tanto, no me preocupa mucho una agresión temprana A priori, en plan un Drus o algo de eso Porque no tendríamos el sentido que haga Drus Más contra el kumanos Lo ideal aquí es traerme los ciervos lo antes posible Para poder explorar y ver cuál es su plan Porque él, con mi pase, va a saber más o menos cuál es mi plan Tampoco es un... Un secreto con kumanos Lo interesante de esta partida Va a ser la economía Madre mía, que ruido hace las llamas Aquí algo importante es que le mato al scout Porque escucho doble Ah, porque va muy rápido A lo mejor Porque escucha la muerte del caballo Escuchaba como doble Vale, entonces Aquí, minuto 10 Veo 3 en oro, claramente Eso es FC Vale En este mapa hay 7 reliquias Hay mucho oro Hay mucho oro Hay para el borgoñón y mucha comida Recordad que el borgoñón tiene el bonus De que si recolecta las... Si coge las reliquias, te da oro y comida Vale ¿Qué tendría que haber hecho yo? En el momento que pueda hasta mantener los dos centros humanos Fijaos Ahora mismo tengo más aliados que él Es obvio Veo el establo, por lo que sé Que quiere controlar a reliquias, ¿no? Además se le ha perdido el scout Entonces me digo, bueno, voy a ir cerrándome ahora No me he cerrado antes porque está haciendo FC No lo necesito Y me voy a cerrar ahora para que no pruebe lo que estoy haciendo yo Bien En este punto ¿Qué tengo que hacer yo? En este punto Lo ideal para mí Ahora mismo sería No hacer más granjas ¿Vale? Y meter cuartel Aquí yo tendría que haber metido el cuartel ya Y meter el establo ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la única forma de luchar en las reliquias al borgoñón Fijaos que yo ya tengo ya ventaja económica Le saco bastante De hecho, si vemos las estadísticas Aún así Él ha reconectado más recursos todavía Bueno, es cierto que él tiene el boso, ¿no? A pesar de tener más aldeanos De momento Él ha reconectado recursos El monasterio se lo exploro Así que sé claramente Que es lo que quiere hacer Pero es bastante obvio Entonces Me preocupaba aquí que me hiciese un forward con asedio ¿Vale? Pero, como os digo Aquí mi principal error era no haber luchado las reliquias Porque es Es la forma que tiene el borgoñón De ganar la partida Además ya le había matado al scout Así que tenía Estaba en buena posición En cuanto a eso Entonces aquí yo Aunque suba más tarde a castillos Fijaos, ya la ventaja económica la tengo Tengo 20 alianos más trabajando ahora mismo Entonces aunque yo suba más tarde a castillos Tener 4 scouts aquí También le retrasa a él bastante, ¿no? Porque ahora mismo para él Yo no soy una amenaza Vale, tengo un scout Pero solo es un scout No es un problema Entonces yo podría haber sacado Mis lanceros y mis scouts Para poder Para poder luchar las reliquias Además que mis lanceros son rápidos Están mis scouts rápidos Ahora mismo Si nos fijamos en los recursos Ahora ya sí estoy recolectando más recursos que él La cosa es cómo utilizarlo Pero claro, él ya está generando Oro de reliquias Y Comida Incluso doble establo, ¿eh? Porque él Ahora tiene 300 humanos Pero hasta hace poco tenía 2 Entonces ahí está también Es uno de los De las ventajas Que aunque mi pasa castillo sea más tardío Si yo tengo Si no tienen las reliquias él Son recursos que no tienen Porque ahora mismo Y esto ya son 2 aldeanos Que están ganando él Porque esto Esto es oro Y eso es comida, ¿vale? Y fijaos Le saco 1000 de recursos Pero ahora eso Con sus mejoras Va a empezar a reducirse Yo creo Ahora en teoría Él me va a empezar a reducir La diferencia de recursos Gracias a las reliquias Igual que yo esté haciendo scouts Ahora lo tenía que haber hecho Bastante antes Ya he metido lanceros Y Porque podría haber metido Incluso mejor a esos scouts A ver si tiene los recursos Vamos a fijaros los recursos Para ver Sabéis como ya La diferencia va siendo Menos de 1000 Y él tiene más aldeanos Es mucho oro Lo que le está generando Las reliquias Claro, pero Yo creo que es porque Está en velocidad rápida Si no se escucha bien Y ahora mismo ya Creo que otro error mío aquí Es no tener en cuenta Que son 250 de pop Porque si os fijáis Él mete otro centro urbano ahora Aquí yo tenía que haber metido También más centros urbanos Bueno, de hecho Meto ahora centros urbanos Pero los tendría que haber metido Antes incluso Pero claro Por otro lado Estoy en esta posición Porque Tiene las reliquias Es decir, no puedo dejar Tampoco que se alargue mucho Entonces esa es la La cosa Si yo hubiese luchado Las reliquias Antes Podría haber jugado Más economía Al no lucharlas Esto viene todo Porque claro Son dos formas de verlo Si yo lucho Las reliquias en feudal Lucho por el control de mapa Entonces Este primer castillo Hubiese subido Más tarde a castillos Pero en vez de hacer aquí el castillo Si yo tengo control de mapa Puedo hacerlo aquí el primero Y el segundo aquí O el segundo más en su cara ¿Vale? Si no luchas las reliquias Como ahora El problema es que Yo sé que tiene reliquias Y yo no Entonces A la larga Cuanto más a la que la partida va a ser Pero para mí De hecho fijaos Es que ya la diferencia de recursos Es muy baja O sea Ha conseguido 1400 de recursos Con las reliquias Invertido Claro pero Claro Aparte Tiene la velocidad Exacto Y es una forma de que Haberme asegurado Me tiene incluso Posiblemente El pase Perdió antes Y podría haberlo jugado De forma diferente Pero aquí Claro yo Si me pongo a hacer economía Él tiene economía Infinita casi Aquí yo estoy en la presión De decirle Joder Tiene cinco reliquias Tengo que quitárselas Sale la cosa Pero como hubiese jugado totalmente diferente O sea la partida hubiese jugado diferente Si yo hubiese luchado la reliquias Eso estoy seguro Pero bueno Nico Hace buen trabajo Sabe que tiene ventaja económica Porque los puntos están subiendo a su favor De hecho ya seguramente Me había adelantado De hecho fijaos que ahora ya me saca Un montón de recursos Y claro Él ha dicho Bueno yo voy a hacer la contraunidad Es cierto que quizás el monasterio Está muy forward Pero bueno Luego lo corrige Y lo pone atrás Y yo aquí pues estoy A dos centros urbanos Él Aprovechando más La 250 de la población Y solo tiene que esperar Coge buena posición aquí en la colina Para asediarme Porque desde abajo Es mucho más difícil Ya esta reliquia Estaba muy escondida en verdad A ver no la vimos ninguna Yo creo Uh pues Nico tuvo mala suerte Porque Nico Fijaos Pero yo estaba más lejos Pero Nico En vez de invertir en caballeros Mejor meter ligeras ¿Por qué? El oro no era un problema Ahora mismo Los caballeros Tienen más armadura Que los Las ligeras En este punto Ya estaba imposible La partida Aunque yo tuviese caballeros Porque Nico No le está haciendo daño Económicamente Y ahora mismo pues Él puede hacer Absolutamente Lo que él quiera Intento Asediarme la base Porque sé que tiene Mucha ventaja económica Digo a ver si De esta forma Puedo ganar tiempo Mientras yo estigo aquí Haciendo más economía Como os digo Si hubiese luchado La reliquia Si no tuviese tantas Que podría haber jugado Un pelín menos Agresivo Podría haber metido Más economía Aquí con los caballeros Algo de daño le hago ¿No? Que bueno Algo del daño Está haciendo Pero claro Tiene 145 aldeanos Esta lucha Antes de que meta Custulir delir También me parece buena Y claro Le toca aprovechar La carga Otra cosa es que Cuando luchas Contra un Bolgoñón Normalmente No vas a querer Retroceder No vas a querer Retroceder Porque ya No va a tener Va a tener La carga otra vez Y tú Quieres evitar eso Quieres luchar Antes de que tenga La carga De nuevo Entonces si lucha Vas a querer Quedarte ahí Porque no hace Tanto daño Lo que quita Realmente El daño De custulir Es el primer golpe Aquí le quito Algunos aldeanos Pero aún así Como te digo Ya tiene las reliques Aseguradas ahí Y aquí también Yo me veo Con 100 De 5 de población Y bueno No estoy tan mal De población Pues claro Es que él llega A más de 200 Entonces Él está muy bien En población Que saque jinetes Si quiere Yo tengo lanceros Y tengo scouts Yo no tengo Que luchar Su ejército Tengo que matar A los monjes Yo no voy a luchar Contra sus scouts O sea, jinetes A él le bajo Unos cuantos aldeanos También Pero bueno Ya tiene la economía Desarrollada Como digo aquí Si hubiese metido Un par de centros humanos Quizás Podría haber aguantado Algo más Pero Igualmente Creo que ya La ventaja Era malo De momento Que me tengo Construir de elite Ya está Está acabado Solo con la carga Te revienta Además Más que nunca pude Meter equipcha de elite No que hubiese cambiado Mucho Es muy posible Es muy posible Que al final Se la lleve Pero Vale Entiendo lo que dices Lo normal es que es eso Pero si ya tiene que hacer El tres jinetes Cuando él tiene menos economía En ese momento Le molesta más el camino No lo mismo No lo mismo Aparte Eventualmente Llegaré yo a castillos Sin meteré Mis monjes Sus jinetes No servirán para nada Aparte Que puedes hacer Yo creo que Tiene que tener Mucho más cuidado Ahora viene la lucha final Obviamente No estoy cerca De meter para ahí No puedo meter Más mejoras Y Él me da la fuerza La lucha Tiene más unidades Aquí también Vale Claro De lo que estudié Solo de la primera leche Bajar un montón de vida Y como digo Si retrocedes Y le das tiempo Para que cargue otra vez Pierdes seguro Así que Tienes que quedarte luchando Y Ya esto Ya es imparable Tiene muchísimo O sea Él está con 220 por acción Así que no podemos lucharlo Al final Recolecta más recursos Como os digo Principalmente Yo creo que Lo que hubiese hecho diferente Es Meter Los establos antes Cuartel Establo Sacar tres escados O cuatro Y controlar Y molestar las reliquias ¿Me hubiese retrasado el pase A lo mejor un minuto? Sí Pero él hubiese Forzado a hacer más Para lucharlas Y con suerte Controlo las reliquias O sea Controlo los El mapa Y puedo plantar el primer castillo En vez de aquí Aquí Y ahí me diría Pues esa fue la primera partida Muy bien jugado por parte de Nico Muy buen burn Muchísimas granjas Fijaos Tiene 90 granjas Nico La verdad que Nico Yo creo que Ha aprendido en este Torneo A aprovechar lo de 250 Mejor que yo Además Me di cuenta en esta partida Y me di cuenta de los francos Que hace mucho el centro subanólogo Así que 1-0 para Nico Vamos a por la partida número 2 Que fue azteca contra portugués Esta fue bastante estándar Quiero decir Me parece que portugués aquí es Casi Thief win Siento que el azteca con el bonus de militar Puede darle batalla Una de las civis que le puede molestar Entonces Lo bueno Si él utiliza aquí aztecas No la puede utilizar en otro mapa Y ahí Por ejemplo Luego podría potencialmente elegir un Patagonia Con españoles Que no me la podía parar con Con nada Ahí consigo parar el lameo Que es muy bueno Uy ahí me podía entrar Pero bueno Va Voy a quitar el sonido del juego Y me decís si se escucha Porque Como va rápido ¿Se escucha bajito? Se escucha bien Esto Vale Se escucha bien Vale Es que me parecía que se ha escuchado bajito Bueno Entonces aquí Apertura de los dos Como os digo En la azteca Potencialmente Le puede luchar Por el bonus que tiene De que las Los edificios militares Trabajan más rápido O mejor dicho Que los edificios militares Se crean más rápido En lo mismo Entonces Esta es la ventaja Por aquí Como tengo más vida en el scout Gracias a que El águila va a ganar el scout Pero como aquí tengo yo más vida Porque lo he intentado lamear Le soy muy molesto Esto hay que hacerlo Y ya está Es lo que tiene Los dos subimos Muy parecido Yo tengo 21 segundos De idle time Imagino que ha sido cuando Estaba lameándome Y tiene 9 también Los dos jugando Estaba le andando Así que son 12 segundos Ahí cagan a él 4 pesqueros para él Algo que yo reconozco ahí De Explorándolo con el scout Así que Pruegos Vamos a ver los recursos Que ha pasado Para que él tenga eso He recolectado más recursos Y él tiene un pesquero más Así que en teoría Mis Vale Aquí veis un detalle Él ha tenido que jugar A un campamento Y yo tenía 2 O sea Su madera del pesquero Ha ido a un campamento Y yo he hecho el segundo Lo que pasa Que esto también O sea Su madera va a ser Más ineficiente Pero ahora mismo Tiene 4 pesqueros Trabajando Nico dijo respecto a este game Que la única forma Sí Lo que pasa Que si me lamea No necesariamente Tengo que subir más tarde Lo que pasa Que me obliga A traerme los ciervos Si no Seguro que no Ahí vemos 13 puertos Para los dos Bastante igualado Por aquí Simplemente Lo único que tengo que hacer Es no perder el agua En feudal Porque sus barcos Van a crearse más rápido Como decía Tengo que tener cuidado Hago mala micro ahí Buen focus de Nico Ahí me voy un barco Por debajo Pero claro Que como él tiene Un pesquero menos que yo Me obliga casi a O sea Perdón Yo tengo un pesquero menos que él Me obliga casi a jugarle agresivo Si os fijáis Aún así Mi madera Es más óptima Por lo que hablábamos Entonces aquí es muy importante Sobre todo cuando ya hay demos De por medios La partida Se va A ralentizar mucho ¿Vale? Porque los dos vamos a tener demos Y va a ser difícil Lucharlo Entonces aquí la clave Es el primero en vender ¿Vale? Porque te vas a llevar El mejor ratio Fijaos Yo tengo 12 en comida Nico tiene 10 ahora mismo Soy el primero en vender La piedra Terminamos el mercado Porque el pase va a ser Mucho de castillos Entonces hay que El pase de castillos Va a ser muy importante Así que el primero Que venda mejor Tenemos aquí a Nico Tiene mucho barco Nico Es normal que tenga más Por lo que comentábamos Que sus barcos Se crean más rápido Sobre todo lo importante aquí Es no hacer muy malos trades Y no hicimos malos trades Ninguno de los dos Creo que en general Hicimos buenos intercambios De hecho el KD Como veis es muy parejo 10-9 Así que es muy parejo Tiene a cabo Entonces aquí Cuando está tan igualado Con el mercado Bueno estoy subiendo A castillos antes que él Aquí me se movía Esto fue un error Vendí demasiado Y no hice la herrería Así que cagada Y aquí Nico Tuvo un error también Imagino que estaba Micrando en el agua Pero perdió el águila Perder el águila aquí Es muy jodido Porque ahora mismo El problema que tiene Nico Que estamos aquí manejando el agua Al fin y al cabo Pero claro Nico No sabe lo que yo estoy haciendo Yo le estoy controlando Yo siempre estoy aquí Activo explorando A ver si veo algún edificio Que no sea Mercado de Ría En plan un cuartel Si veo un cuartel Ya digo Ojo Ojo que viene algo Bueno de otra forma Ya estoy cerrando por aquí Para evitarme sustos Y voy a acabar cerrando por ahí Estoy subiendo a castillos 18 segundos de ventaja Debería haber sido más Si no se me hubiese olvidado la herrería Y ahora lo importante aquí Es la distribución Como voy a seguir full agua No necesito 14 aldegas en comida Así que Tenemos que quitarlos de frutas Y moverlos a madera Y a oro Porque vamos a seguir Seguir haciendo unidades Ya no necesitamos tantos En comida Veis aquí Nico Además está muriando Aquí perdió el scout Tontamente Obviamente es un error Pero Nico Como ha perdido el águila Ahora no sabe Lo que estoy haciendo yo Y tiene que amurallarse también Los dos amurallándonos Y aquí bueno Decido meter el cuarto puerto Es algo necesario Porque como digo Vamos a jugar full agua Ya tenemos Full madera Full oro Y ya intento ganar esto Aquí divido los barcos Para que él piense Que voy a hacer otra cosa Esto en general No es mala idea Siempre intentar Engañar a vuestro oponente Siempre y cuando No hagáis muy mal intercambio Pero si él ve aquí Que tengo 6-7 barcos Va a decir Ostras Que mal ¿no? ¿Dónde está? Aquí es cuando Te puede entrar en pánico En plan Tiene pocos barcos Puede ser que esté Haciendo algo mal Aquí casi hago un intercambio Perfecto con el demo Esto no me sale tan bien Mientras tanto Tengo por aquí Más ejército Y ya vamos a full Con el agua Llegar a castillos Antes es bueno Hago tongue watch Porque también La amenaza puede ser De la hora Que he perdido el scout Entonces con la guardia urbana Vamos a saberlo Y ahora mismo No sé si él está jugando Full agua o no Aunque con esto Me dio una idea De que sí ¿vale? Porque moví mucho Salernos de comida Hago un buen demo ahí Y me llevo Dos Aquí hago otro buen demo Me cargo al de anu y los pesqueros Y ahora la producción Está disparando O sea tenemos más segundos Aquí con la mejora Y como tenemos cuatro puertos A pesar de que él Vaya más rápido Deberíamos ser Debería ser suficiente Para ganarle Así que en general Como veis El KB bastante parecido Nico debió de pusele en tierra No te va a ganar broma Bueno Yo como creo que Con Azteca Puedes llegar a ganarlo Pero creo que En este caso A este punto Ya sí que está mal Creo que se ha arriesgado Abrir cuatro pesqueros Aquí Porque eso Al final Tu economía Se resiente Vamos a ver los recursos Vale He sacado 800 recursos Al final Eso que sus pesqueros Han trabajado más tiempo Yo creo que Tener solo un campamento Es bueno a corto plazo Pero luego Pregúntalo Sacan un demo Y te matan todo Es muy arriesgado Y al final Fijaos la distribución Perfecta Cinco aldeanos O seis en comida Para mantener la producción De aldeanos Y todo lo demás Madera y oro Para ganar el agua Full Vale Por aquí ponemos el 1-1 Pero esto como os digo Tenía yo ventaja De civil Era Fue bueno De hecho Que Él Utilizase Portugués Muy bueno Y ahora vamos a la mejor partida Para mi gusto Esta sí que Vamos a tener que analizar Cosillas En general Las unidades de agua Hace mucho daño En las unidades de tierra Por aquí voy a lamear Le quito Dos Llamas Tengo buen mapa Las frutas están un poco feas Pero bueno Están atrás Esta partida Es la que más me interesa ver Casi yo creo Vamos a ver En qué momento Le da la vuelta a Nico Por ahora parejo Los dos Bastante Similar Vaya Aquí yo exploro Sus sombrellamas Como es lógico Me torquería Fijaos aquí Algo interesante Vale El movimiento de Nico Fue muy bueno Primero Fue Instrucción de campo Muy bueno Porque Con el scout Además Utilizó sus milicias Contra mis hombres de armas Yo había invertido En la mejora Y no No salió destrozado Y Eso también Lo que le ayuda A no invertir En la En la En la En la En la En la arquería Fijaos Que en vez de hacer En vez de hacer la arquería Hizo granjas Porque claro Si me quita los hombres de arma Encima No necesita la arquería Tan rápido O sea que ese movimiento Fue bueno Y ahora él ve que yo tengo arquería Así que me está ahí esperando Claro Yo voy aquí en la arquería Y digo Uh Va a meter más uno Aquí está en el mercado Nico además Quiere subir ya de edad Esta muralla por completo Pierdo mucho tiempo yendo por este lado Vende la piedra A eso Yo creo que esto fue arriesgado por su parte Porque si yo le voy por el otro lado Le fastidio un montón Directamente Porque aquí consigo matar Un aldeano De hecho creo que mato hasta dos ¿No? Tres Tres Ahí mismo Digo No estoy nada mal Tenemos Le saco tres aldeanos Haciendo el establo Era ahora Así que va tarde con el establo también Claro La cosa es que yo aquí no veía nada ¿No? Me meto el segundo cuartel Porque yo pensaba que me iba a hacer Algo ahí en plan Full yolo No creía que me estaba por aquí En algún lado Sinceramente No pensaba que estuviese tan jodido aquí Ya veo el primer jinete con el más uno Y digo Ah bueno Tiene jinetes Así que decido juntar Todos mis arqueros en base Aquí como digo Creo que saqué demasiado El lancero incluso Me encuentro a estos tres arqueros Que es una cagada también Y pierdo dos arqueros Y con la tontería Perdí cinco arqueros Que hubiese sido muy bueno Tenerlos Que he marcado buena diferencia Aquí Me he tomado este link más dos Segundo centro humano Que no pierde ni un jinete ¿No? A uno Con un montón de piqueros Y solo no le mato ni un jinete Empecé a meter el monasterio O sea le saco Ahora mismo seis aldeanos A guardia urbana Ha sido para él ¿Cuántas líquidas hay en este mapa? Cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Él sigue a un centro humano En verdad ahora mismo El problema es que me da miedo Porque aparte Yo no voy a encontrarse oro Y mi tercer oro Está muy adelante Me da miedo Perder con todo el mapa La verdad No estoy muy seguro Si este castillo fue bueno Lo podría haber hecho aquí Hubiese sido mejor Porque hubiese protegido todo esto Pero ahí era Por donde me quería expandir ¿No? Pero ahora mismo viene Nico Y yo sé que Ahora mismo todavía sé Que está un cetubado Porque no había forma De que hiciese todo eso Sin combas Aquí ya me veo el castillo Preparo el cambio A plumas Hago una lucha decente Porque ya me he quitado La presión de encima Y me levanto aquí Dos monjes Y digo bueno Aquí estoy en muy buena posición Ahora mismo Sobre todo aquí ya Aquí yo creo que He estado en muy muy buena posición Tenía monjes para defenderme Tenía tres centros humanos Piqueros Piqueros Plumas Y él seguía un cetubano Ahora aquí hay uno de los De los momentos Donde ya empieza Creo que este oro Fue lo que me hizo perder Toda la ventaja Que tenía ¿Cuánto corre el pluma Ahora? Uno veinte Me parece que los plumas Siendo más rápidos Que los ballesteros Es como que Son más Es que le sacan Mucha velocidad Me pilla más fácil A los plumas Que a eso Aquí la lío Con los monjes Podría haber conseguido Un montón de conversiones Creo que no consigo Ninguna siquiera O sea, no consigo Ninguna conversión ahí Eso fue una cagada Gordísima Me le saco Veinticuatro leanos Bueno, ahora voy a perder Un montón Así que aquí Esto lo tendría que haber Amurallado con piedra Aquí Y ya no me hubiese Me hubiese ahorrado Todos estos disgustos Creo que esto Ahí es donde pierdo la partida Fijaos lo que digo Si yo amurallo Esto con piedra La partida La tengo ganada Yo creo ¿No tiene más delay de ataque? No, yo creo que tiene lo mismo 1,9 Y aparte Es que claro Si hubiese segura del oro Ya está Estaba hecho Aquí podría haberme hecho Dos torres Para defenderme también Imagino Pero creo que El principal es eso Una vera muralla Esto con piedra O incluso con empalizada Tampoco necesita la piedra Estoy siendo maya Yo creo que los ballesteros Tienen dos Y estos tienen Estos tienen 1,9 Según esto A ver si hago los ballesteros Que no lo sé Tiene un ballesteros único Dos Attack delay 0,4 Ah, el attack delay 0,5 A ver si tienen 0,5 Segundos de attack delay A lo mejor Pero es que no es mucho Yo creo que esta torre Me jodió Si, podría haber hecho Como os digo O sea, ahora mismo tengo piedra Podría haber hecho dos torres Y ya está Y me hubiese evitado Me hubiese asegurado este oro Pero como os digo El problema era esto Seguía perdiendo aldeanos aquí Tontamente ¿Eso qué? Yo creo que él no me vio esto Sí, sí me lo vio Vale, claro Él ya tiene la presión A tope Está haciendo muy buen raid O sea, él también Que te da cuenta No, 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 no La diferencia en leanos Ya no es tan grande O sea, yo creo que eso Si me hubiese alrededor de aquí Que no tengo que estar Protegiendo esta zona Puedo estar más activo Con los plumas Y luego incluso Eh Podría haber subido Emperial antes, ¿no? Y hubiese marcado diferencia Hubiese castigado mucho Mala eco Si subía Emperial antes Pues sacándole Casi 30 al leano No puede ser Que me iguale luego También lo que no Metí Esto me jodió mucho No tener más una armadura Se nota bastante ahí Porque me mataban De un golpe menos Yo creo que el más una armadura Es muy importante Y aquí igual Aquí me mata un montón de al leanos ¿Cuánto me mata, eh? Y el jinete para uno Dos Dos Bueno, no mucho Podría haber sido peor A ver, esto es un subido Emperial los dos Ah, él ha hecho mucha muy buen trabajo a la hora de negármelo solo de esta forma así, me ha quitado este que es un enero extra con castillos esto lo tenía que haber hecho antes, por ejemplo si hubiese sido imperial me hubiese quitado los castillos antes, así que el paso imperial es muy importante y viene retrasado porque he perdido muchos aldeanos, tontamente creo que ha sido un problema ahí de de macro esta partida realmente Nico ha hecho muy buen trabajo a la hora de castillo de mesos y claro, ahora yo estoy yendo plumas me quita los castillos y estoy jodido ahora Nico está boomeando aquí la partida sigue igualada pero claro, Nico está empezando a tener mucho control aquí pierdo un montón de aldeanos también Recklick, muchas gracias por los testigos, gracias por los congrats y yo aquí tendría que haber metido más centros humanas tengo recursos casi, no pero voy a comprar 100 de piedra y hacer un centro humano aquí aquí 100 de piedra y acepto centro humano coger este oro la ventaja de piedra y Nico aquí tiene 3 castillos en mi cara que están controlando en todo el centro y eso le está dando mucho tiempo porque claro, yo no puedo moverme si me muevo con los plumas me presiona el castillo y me los tira y si pierdo los castillos estoy fuera la retilla es muy tarde para mí no tengo ni lacha, no tengo ni collera y que la economía desde luego ya os digo que esta partida no es muy buena y todo ha tenido efecto después aquí por algún motivo en vez de atacar a los aldeanos se ataca al cetubano podría haber sido 5 aldeanos menos pero bueno, ya tiene 145 aldeanos único y sigue un meano yo no le veo muy preocupado yo creo que aquí tendría que haber hecho mucha economía yo después en algún punto me sorprende lo bien que te cambiaba a los caballos Nico tiene 3 reliquias yo tenía una que me la han quitado al push al final lo que me falta a mí es economía aquí pierdo un montón de aldeanos es eso es que Nico aprovecha muy bien la movilidad en esta partida porque claro si yo me ponía aquí él me derradeaba esta parte la masa la tiene ya para ir así que y yo ni sin el hacha y sin collera desastre el único que tengo que hacer ahora es seguir destruyéndome porque me saca el doble la cosa es que tiene un montón no me he fijado la cantidad de paladines que tienen cola no me queda mucho oro pero así si luego hay un momento que la hago la collera pero ya es muy tarde he perdido muchos aldeanos o sea que tengo 80 aldeanos aquí tendría que tener ya 100 estoy comprando comida o sea es el problema tengo 17 aldeanos en comida pues esta zona es muy importante para nosotros 13 aldeanos en comida 73 aldeanos no puedes hacer nada y ahora él ya tiene suficientes paradines como para limpiarme esto el momento que él claro o sea a él le da igual perder un poco de posición si luego me limpia todo me vuelve a hacer aquí otro ataque muy bueno para que no pueda seguir sacando la barreros me da ya la economía para que yo no pueda sacar más nada y ahora ya tiene paradines suficientes para limpiarme esto ahí no tengo movilidad 45 el problema es que además yo necesito la barreros para defenderme en todos lados si no tengo miedo principalmente errores realmente necesitaba el segundo cuartel es muy posible que me pudiese quedar ballesteros perdí 5 arqueros tontamente también ahí los 3 que tenía aquí huyendo que me los mato porque si yo tengo ahí ya 15-20 arqueros con el mar 2 puedo ser mucho más molesto donde Nico y no hubiese mejor la piquero meter economía me tendría que haber expandido hacia este lado ¿por qué este lado? porque aquí es donde puedo granjear aquí no tengo espacio para granjear aquí arriba es una mala idea entonces tendría que haber expandido este caso que para eso dice el castillo más centros urbanos por aquí y si hubiese tenido aquí un par de centros urbanos amuralleros aparte que con el castillo estaba defendido y simplemente llegar a imperial antes pues voy a llegar a imperial antes y utilizar incluso poder haber jugado a la bardero en vez de plumas fui bastante cabezón en eso creo que en general Nico hizo muy bien fue un poco avaricioso la estrategia arriesgada porque si yo en vez de ir por aquí nada más empezar vengo por aquí le hubiese hecho un destrozo pero luego a partir de ahí jugó perfecto o sea me utilizó muy bien la movilidad sin cero riesgos buena presión un buen control de medio con castillos muy bien jugado y no me dejó simplemente crecer como os digo esta zona es en este mapa los laterales es para coger madera sí pero tienes que centrarte en coger expandirte aquí porque fijaos es que Nico tiene 93 granjas y yo en 34 no tengo ni collera ni hacha ni hacha porque si hubiese en vez de meter piquero meto el hacha meto collera y tengo mejor economía y los piqueros en verdad no me hacían falta ahí me hubiese defendido igual con piquero que con arquero más dos si hubiese tenido más arqueros aquí es uno para Nico para mí esta fue la mejor partida la verdad que a partir de castillos Nico jugó muy bien y ahora viene el mapa número 4 que es gold rush este es elección libre y decido jugar sicilianos yo creo que me iba a elegir bizantinos o algo así no elegí bizantinos porque si me eligen siciliano el siciliano se lo va a jugar entonces a ver mapa el mapa de Nico bastante feo mi mapa a priori si no tuviese este bosque aquí hubiese sido muy malo pero gracias a este bosque se me hizo bastante más fácil pero lo que digo el mapa de Nico bastante peor creo que no hace buena exploración él tampoco o sea a diferencia de lo que yo hice él no hizo buena exploración porque tampoco es quiero decir este tío se amuralló pero no es si tú miras mi mapa también tengo que amurallar bastante en verdad prácticamente con lo que yo he hecho aquí él podría ver a muralla esta parte bueno un poquito más pero más o menos el chiro es muy buena lo que pasa es que es lo que os digo yo creo que Nico no hizo buena a la hora de explorar su base fijaos aquí no sabe hasta dónde tiene que amurallar aquí no sabe hasta dónde tiene que amurallar yo en cambio fijaos que exploré muy bien esto para saber dónde quería exactamente amurallar siento que la madera delante siempre es una mierda yo tenía la madera menos mal que luego tenía esta así que ahí nada aquí Nico yo creo que se esperaba que ya amurallase aquí y no se esperaba esto yo no me esperaba que estuviese el scout dentro la verdad y bueno se lleva una kill termina de amurallar como veis podía haberse ahorrado un poquito tampoco es tan importante no sé ah esto está abierto todo el rato ¿no? jajaja que bueno está abierto todo el rato yo creía que lo había abierto él cantidad de granjas 12 a 13 vale yo aquí importante vamos a ver análisis veo el doble estable o sea sé que me quiere jugar jinete yo saco ligeras porque lo que quiero es controlar reliquias monasterio y nada más subir centro urbano y monasterio ¿vale? vamos a boomear vamos a sacar ventaja él va a venir fuerte pero por eso tengo las ligeras aquí para intentar snipear fijaos que estoy muy activo por esta zona tanto para snipear al monje como para snipear al posible aldeano que me quiera meter a serio porque Nico ahora mismo está sacando mucho jinete parece que no pero eso le va a dejar atrás económicamente quizás no en aldeanos pero fijaos no tiene ni el hacha ni el heavy plow mientras que yo sí las migranjas sicilianas no van a terminar no van a tener uno de comida ¿qué es esto? bueno no lo sé está buena lo que me refiero es vale aquí hay una lucha que hace muy mal Nico porque yo tengo cuatro monjes él tiene nueve jinetes pero yo tengo mis propios jinetes y tengo cuatro monjes y de hecho se me lía aquí algo y no me convierte uno de hecho lo muevo y le cancelo la conversión y aquí Nico se equivoca fijaos me deja el monje con uno de vida y se va y al final se lo convierte a esta lucha ahí Nico perdió media partida vale creo que ahí Nico perdió media partida obviamente fijaos en la cantidad de danos en comida y yo ya empiezo a hacer la transición ¿por qué tengo que hacer esto y no puedo ir a imperial? bueno porque si voy a imperial lo primero puedo quedarme sin oro antes de tal segundo puedo tener un castillo en la cara y yo tenía aquí las dos piedras así que no tengo que luchar por el control de mapa antes de que Nico se meta aquí un castillo entonces como veis ya empieza a meter mejoras ya tengo el ataque no tengo pureza así que solo tengo el ataque por ahora pero ya estoy más ya estoy fuera de mi base meto más establos y empieza el el push ¿no? lo ideal seguir explorando con la ligera para ver si viene por la rica si no viene controlar ¿no? la ligera siempre van a ser las que van a controlar el mapa tienen más visión vas a controlar contra los monjes bien movimientos ¿qué pasa? que yo estoy haciendo el mar de la madura si le meto ninguno de los dos tenemos fletching si metes un un par de jinetes en los centros humanos sin fletching sabes que es bastante fuerte ahí consigo matar un monje el otro se queda a nada de vida cinco yo tengo que tener cuidado con estos dos scouts que me quieren intentar snipear vale entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente lo que digo es muy posible que tenga bueno que está abierto seguro ¿no? porque fijaos ese centro urbano está en el muro así que lo que digo es voy a hacerle voy a mandarle dos jinetes a cada lado a ver si está abierto y le cuelo porque meterle dos jinetes ya le puedes distraer siempre tenéis que intentar jugar con eso los jinetes van por donde le da la gana obviamente él lo ve lo persigue pero que pasa que yo ya estoy moviendo su atención él está pendiente de estos jinetes y entonces mientras está pendiente de esos jinetes ¿qué hacemos nosotros? aprovechar este movimiento ¿no? metemos los jinetes dentro ha movido todo el ejército fuera y ya empezamos a meter presión como veis ya empieza la transición aquí a piedra quiero meter otros centros urbano y lo que quiero hacer también es aprovechar que yo tengo mejoras tengo ya pureza tengo el más uno más dos y él no entonces esta lucha siempre va a ir a mi a mi favor tengo muchas más mejoras y fijaos todo lo que aguanto debajo del centros urbano se ve un montón y esto ya hace fuerte bola nieve Nico no se lo esperaba está metiendo establos ahora pero claro yo ya tenía cinco establos funcionando a tope en estadísticas recursos más o menos imagino que será parejo bueno de hecho recolecta bastante más sobre todo en madera pero es más que nada porque la ha invertido claro no ha hecho las mejoras se notaba un montón no no gana nada a lo mejor a ver realmente necesitaba en la defensa Javier piensa que él no ha invertido en más mejoras porque no me está haciendo nada si quieres jugar doble establo si quieres jugar doble establo aquí yo creo que bueno me esperaba un asedio para técnico aquí lo que pasa es que cuando vi los centros urbanos me quedé tranquilo dije vale no puede hacer centros urbanos jinetes y asedio o sea no le da la economía ni siendo chino entonces la cosa era que al ver los centros urbanos dije vale guay no va a meter asedio al menos no primero y luego me daría tiempo a cambiar a establos entonces nosotros lo jugamos a economía y full army para controlar el mapa lo siguiente nuestro sería meter aquí un castillo era su idea también y yo creo que él no se esperaba que metiese tanto jinetes ahora simplemente le pide desprevenido lo aprovechamos y funciona el camello nunca no hagáis nunca camellos contra no porque el camello tiene cuánto tiene de ataque base el camello 7 y me va a hacer más 3 va a tener el daño que un jinete va a tener menos aguante así que es mejor el jinete fue priorizar la militar a la economía estoy de acuerdo sobre todo porque tenía control de mapa pero yo creo que nico lo hizo así porque tenía el mapa más abierto que el mío claro que yo no dudé yo metí muro de piedra lo dije no quiero porque podía haber metido aquí en palizadas o casas pero entonces imaginaos si hubiese metido en palizadas que con los jinetes que sacó me hubiese roto y ya para que quede más la periodo con el ruido de leones nada eso no cambió nada entonces con el muro de piedra me ahorro de gustos pues esto es el 2 a 2 ahora no he entendido porque no he jugado a camello porque si me juega a camello le gano antes digo no me juega a camello porque soy siciliano contra otra civil hubiese hecho camellos un técnico no metió el más uno en jinetes porque no esperaba que tú lucharas claro él metió el más uno de ataque porque jinete contra jinete tiene más sentido para sniper a aldeanos y eso contra siciliano siempre haced jinetes no es camello no sirve bueno 2-2 entonces vamos a la partida número 5 que es home map de nico porque ha perdido el anterior y elige chutes que es un mapa que tiene obelosoros ahí fuera y no se puede amurallar bueno te puedes amurallar pero sería como en círculo dejarías el oro fuera la partida está interesante ¿dónde estaba el jabalí que me robó? ah está bueno por los puntos sé que nico me está explorando ¿no? aquí tengo un poquito de suerte y le veo el águila justo me pasó intentamos bloquear aquí estamos clicando los dos y nico simplemente está clicando más fuerte le dio un golpe al águila pero no consigo bloquearlo y aquí intenté bloquear al jabalí pero si el otro se queda ahí medio parado ya no merece la pena jugársela porque no sé dónde está el centro bueno prefiero tener más vida en el scout entonces aquí ¿qué pasa? es un problema que ha traído el jabalí realmente a ver es molesto pero tengo ciervos ¿me los puedo atraer? sí pues ya está no pasa nada no es el fin del mundo de hecho hacemos un pase bastante decente a pesar de eso pero tú ya vienes el mapa y ya sé dónde quiero amurallar quiero amurallar esta parte quiero amurallar esta parte sé que el centro no está por aquí porque se hace donde vivía el águila y decido comer bueno recolectar la pesca antes que las frutas ¿por qué? porque las pescas están fuera de mi muro y las frutas las puedo recolectar luego ¿no me hace un nefro el precio del castillo franco? no lleva así 20 años ¿lo vas a cambiar ahora? bueno aquí me pone una puerta que me hace mucho daño al scout eso fue sobre todo a nivel alto valoramos mucho el scout lo veréis es muy importante porque saber explorar es fundamental fundamental ya me he fijado que yo estoy muy activo Nico ahora va a empezar a explorarme también de momento no sabe lo que estoy haciendo yo ya encuentro el oro ¿no? que es lo que estoy a buscar que voy a hacer el oro tal de momento no sé si lo está haciendo un brilla más o no es que esta pesca es que esta pesca no era muy buena por como está no es importante ir no es importante ir a por la pesca fundamental bueno subo una aldea antes que él en la arquería Nico pintándome lo veo ahora la arquería así que sabe cuál es mi plan no ha abierto un brilla más así que está tranquilo con los recursos de Nico que pintan muy bien metal quería también él y aquí le consigo matar el águila lo cual siempre es bueno como decimos aprovechamos mucho eso sí pero a ver a ver la diferencia es cómo está colocada fijaos dónde echo yo el molino o sea no es lo mismo cuando la pesca a ver si lo puedo comprar aquí por ejemplo si tú haces aquí el molino no es tan óptimo pero si tú haces veis que esto no es recto no sé si me fijáis aquí sí es recto aquí yo lo tenía recto otro a ver si este ejemplo es igual yo si hago aquí el molino en este lado los aldeanos no se mueven pero si lo haces aquí se están moviendo y él tiene las dos con puntita por eso yo creo que no fue a por la pesca a lo que me refiero vale luego ya al final recolectas esto esto luego lo puedes recolectar luego si está claro pues no va a ser tan diferente vale dame un minutillo que tengo que mirar una cosa y seguimos bueno vale bueno bueno pues bueno bueno yo Gracias. Vale, ya estoy A ver A ver, esto tampoco es tan importante Quiero decir, son 400 de comida Gratis, pero La tienes que invertir ahí. ¿Podría haber hecho el Molina y el Ayr? Sí, no hubiese sido Muy, muy, muy óptimo, pero Eso está bien. Al final, luego Aquí, cuanto más aldeanos tienes, tampoco Importa porque sea tan óptimo. Es lo que os digo Vale, este aldeano va a descargar bien Pero estos aldeanos, el que esté aquí No va a ser tan óptimo Pero bueno, aquí La partida, como veis, controlando Donde están sus arqueros, sé que Él tiene una arquería, así que no va a tener más arqueros que yo Sobre todo si yo he subido antes Que por ahora bastante parejo Metemos el Fletch y los dos a la vez Y aquí es donde yo hago un movimiento Que a lo mejor no Podría haber no salido rentable, ¿vale? Pero yo aquí veo otra vez, me asomo para ver Donde están los arqueros, los veo Y meto tres Guerris con el más uno De armadura, yo estoy invirtiendo más porque estoy gastando comida En Guerris y estoy metiendo el más uno de armadura Así que tengo que hacer daño sí o sí ¿Vale? Aquí Nico No sé si ahora va a haber los Guerris Y va a haber más uno de armadura y va a decir Ostras Pero bueno, ahí le castigo bastante al Ávila Y aquí pues Los arqueros detrás, él va a intentar siempre dispararme a los arqueros O sea, yo me tengo que acercar Y amagar con que le voy a disparar Y con lo que risa disparar a sus arqueros Que por ejemplo ahora mismo no estoy haciéndolo Keeper de scout Aunque el intercambio no va mal del todo Eso sí, idle time 53 segundos así No muy bien por mi parte Mete buena torre Sí, lo bueno Es que al obligarle a meter la torre Ya no puede vender la piedra Esa es la ventaja que podemos tener Por así decirlo Y subimos la otra vez Y aquí tengo mala suerte Porque pongo los Guerris aquí pensando que vendría por aquí Fijaos, eh Mi punto de vista Es imposible casi apreciar eso Bueno, aquí también él tiene mala suerte, ¿no? Con el agujero Y que uno por otro Me mata dos aldeas, ¿no? Si no me equivoco Pero yo aquí le mato un montón ¿Cuántos a él le mato al final? Tres Cuatro Cinco Y aquí lo salva Cinco Cinco a dos Lo firmamos Meto doble establo Venga, a ver si le puedo hacer daño aquí a Nico La verdad es que tendría que a lo mejor Quería atacar ahí de primeras Podría haber ido ahí de primeras Y creo que lo hubiese hecho bastante a a Nico Aunque él mete el mar dos Y va ahí cero De hecho me ve De hecho iba a ir ahí Vale, vale Yo recuerdo que iba a ir ahí Y a él le obligamos a meter mona estero Alguien no está mal jugado Igualmente mejoras económicas Le vamos por encima Método del escorpio El asedio Para estar completamente safe Os veis Tengo mucha visión de mis laterales Que es por donde me voy a venir Tengo dos puestos avanzados además Si me quiere atacar Sé por donde me voy a venir Aquí le mato a Taldeano Siempre es bueno Me toca retilla pronto No me lo creo Son dos guerrillas que son mis puestos avanzados Cuanto más adelante los tengáis Siempre y cuando no os pase como antes Mejor Porque así tenéis más tiempo de maniobra Aquí como ya tiene monjes Pues meto ligeras Voy a hacer aquí el segundo centro humano Le digo Bueno, el tercero ¿A qué te refieres? ¿Cómo subiste? ¿Dónde se encontraba el alcohol cuando te toco tu guerrillas? ¿Cuándo? Bueno, aquí Nico está esperando a que yo piense que se ha ido Para luego volver a atacarme Ah, no No es que Ahora esto dices Bueno, es que solo puede estar ahí, ¿no? Tengo visión Tengo toda esta visión Es decir, no le da tiempo De hecho creo que ahí no me doy cuenta, ¿eh? De ese disparo creo que no me doy cuenta No, seguro que no De ese disparo no me doy cuenta Y aquí lo que tengo que hacer es crecer económicamente Ahora sí lo que lo veo Y aquí digo Ya meto otra catapulta y puedo empezar a presionar Un buen intercambio para mí, obviamente Un escorpión además Él no va a conseguir nada ahí Y hay que aprovechar la movilidad, ¿no? Ahora mismo yo voy por debajo en aldeanos Pero aún así voy bien Aquí vemos que él mete redención No me esperaba que tuviese redención tan pronto, ¿eh? La mete instant Mándolas ligeras Consigo matar un scout Eso es bueno Y ahora lo bueno Es que Fijaos cómo está el mapa, ¿no? Él está abajo Entonces yo Coloco puestos avanzados por aquí Para controlar todo lo que sería todo el mapa Controlar todo por donde se puede expandir Ahora que tiene redención Podría jugar más agresivos Estoy de acuerdo Pero es difícil de juzgar Cómo está en mi posición Porque no me está explorando O sea, yo podría jugar ligera Matarle a los monjes Y luego meter el jinete Porque él debe pensar que está por detrás Ahí veo el primer castillo Veis que tengo mucha visión De dónde estaría expandido él He metido más establos Porque quiero jugar full jinete ahora Y aquí lo digo Bueno, le voy a encerrar por aquí Le voy a meter un castillo Porque él ha metido el castillo ahí Así que no debería tener otro Y pierdo monjes tontamente Yo no lo veía tan mal Yo no lo veía tan mal Y aquí está indeciso No sabía si quedarme o no Pero no me quedé Entonces ya, ¿qué pasa? Que aunque le ha hecho el Doubt Castle Ahí pierde un poco de ventaja La verdad que... Me complique yo un poco Este castillo de aquí es muy bueno Este castillo es muy bueno Porque le estoy como encerrando, ¿no? O sea, él no tiene espacio Este mapa es lo mismo que antes No tiene mucho espacio para grajear Nico tiene cuantito de granjas Pero realmente no puedo utilizar todas Ahora estoy subiendo Imperial Me toro yo una medicina para curar los jinetes Tengo mucho Aquí me ve el monje Ya sí se la más Bueno, aquí ya le estoy presionando, ¿no? Le saco un minuto a Imperial Así que eso es muy bueno Sobre todo con Franco Que tienes ahí más castillos Y aquí, como es 250 pop Decido meter más cetos humanos, ¿eh? Para boomear Porque sé que la partida se va a alargar Pero tengo mucha visión Fijaos como... ¿Qué visión tengo yo del mapa? Si es que veo absolutamente todo O sea, y sé que él está ahí encerrado Que es lo bueno Tengo una visión Nico también del mapa, ¿eh? Ya simplemente es meter lanzapiedras Otro castillo ahí por mi parte O sea, esto es full castillo Full control de mapa es Esta partida es full control de mapa Él, yo creo A ver, fijaos ¿Vale? Esto también es interesante Él no ha visto que yo haya... Yo no... Este jinete no parece de Imperial ahora mismo, ¿no? Y él ha visto que yo Haya metido armadura en los hachas y todo Entonces, por eso no hizo Kamayuk Ni alabardeo Yo creo que se esperaba que hiciese hachas Entonces... Además yo mejoré la armadura a Drede, ¿no? Para que piensase que iba a hacer hachas Y como no ha visto que tengo ni el más 4 ni nada No sé si por eso mejoró Ballestas Pero bueno, la cosa es que ha mejorado Ballesta Que es bueno para nosotros Porque nosotros vamos a ir Caballos Te vas a Rise, gracias Y ahora ve que tengo caballero Ahora es cuando él tendría que meter cuarteles Pero ¿dónde metió los cuarteles? Es que no tiene mucho espacio Los tendría que meter aquí, ¿no? Estoy haciendo química para sacar cañones Que esa es la gran ventaja que tienen las civis Que tienen cañones contra la meso Y tiene buena posición Y ahora simplemente utilizar la movilidad Estamos boomeando un montón Nico también, pero Nico no tiene espacio Lo tiene todo aquí ¿Podría haber sacado la barrera ahora? Sí, pero bueno Si saca la barrera o tenemos artillero Pero el problema que tiene Nico es el espacio Ahí mismo él está encerrado Este es su punto de vista No ve mucho del mapa Mirad mi punto de vista Es una mago de camayuc, claro Pero el hacha va a ganar el camayuc ¿No? ¿Por qué ahora ponen tantos comerciales? Eso es cosa de Twitch Pico Han puesto No sé si lo sabéis Pero han puesto una cosa Para que los streamers Se lleven incentivos Por los ads Entonces yo tengo puesto Lo voy a explicar Porque no sé si lo sabéis Yo tengo puesto Dos minutos Cada hora Automáticos Eso ya no los controlo ¿Vale? Y por eso ya Te dan Más dinero ¿Todo no está bien No te han dejado Como el KTD La Hiden La juegas tú más dinero O lo han dejado A mí Este es Lo juego igual Que si fuese una Hiden Quizás no estoy igual De preparado Que a lo mejor Eso se nota también A la hora del nivel Pero lo juego Yo siempre que juego Un torneo Lo juego a ganar Otro uso de remanatorios Que tuvo Nico Fue en quemar A los aztecas En Vox Contra Portugués Es muy difícil Sin machar Y no dejarlo para después Ya pero es que Si no la perdía Pero si Era un difícil Machar De todas formas Aquí no hubiese Utilizar aztecas Pero bueno Este era el 3-2 Habrá gente Que dijo Que Nico Se retiró pronto Que podría haber Hecho alabardero Potencialmente Podría haber Hecho alabardero No tiene espacio Para meter cuarteles Pero ya os digo Que aunque hubiese Hecho alabardero Aquí él Para cuando quiera Hacer alabardero Yo ya puedo Hacer otra transición Y yo tengo Entre comillas Oro infinito O sea voy a poder jugar Paladina full Y artillero manual Alguerri Y le voy a Ahogar No voy a utilizar La movilidad Yo voy a tener Paradines por todos lados Entonces aquí estamos A una Y le toca otra vez El home map A Nico Se viene Se viene Goldrush Fiebre del oro Y vuelvo otra vez A lamear Me da azteca O sea azteca Contra vikingo Machar bastante Yo diría que parejo ¿No? Entonces aquí Bueno Cojo los jaulis rápido Le robo dos ovejas Decido jugar A drus Y luego feudal Porque Nico Es un jugador Que le encanta Traerse ciervos Pero mucho O sea Rara la partida Que no se te ciervos Y alguna vez Le puedes castigar Porque no te explora Claro No sabe lo No No en verdad De hecho Si luego se jugaba Un caribean Iba a tener Me sorprendió Vikingos Pero imagina Porque luego Podría potencialmente Jugarse un caribean Que es el mapa de agua Algarrobo No porque Vikingo es buena Pero ahora no tiene Ni dactilera Incluso Que durante la partida Lo menciono Que ha hecho dactilera Y luego me lo dijeron Al final de la partida Que no Bueno aquí ya es forza Algo de reacción Y obviamente Ya sé lo que está Haciendo él ¿No? Y quizás Podría haber Amurallado Esto un poquito más Pero lo Lo vuelvo a traer aquí Porque es más fácil Es que este campamento No es bueno Para defenderse De hombre de amas ¿No? Vamos a lo mismo Él tiene un campamento Lleva a feudal El rápido también Nikon no mete el hacha No tiene recurso Vaya Ha metido hombre de amas Empieza a salir el arquero Así que ya tenemos Algo de ventaja económica Nosotros Aunque él tenga carretilla De hecho va a meter antes Mete torre defensiva Lo cual es bueno Cuando ve la torre defensiva Es bueno Porque significa que No va a vender la piedra Otra vez más Un minuto trece segundos De ahí del time ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Os imagino que era tarde Estaba cansado No puede ser Porque me pongo yo Solo por debajo En aldeanos Cuando tengo recursos Si no tuviese recursos Todavía Y además esta partida Aquí le hacen un passing Raro a los arqueros Pierden dos Tontamente Esto es algo Que no puedo tenerlo O sea O sea Sabía que el paseo De castillos Iba a ser muy importante Y aquí fijaos Que justillo Si me hubiese quedado aquí Me hubiese dado tiempo Para mejorarlo Si me hubiese quedado En vez de moverme Me hubiese dado tiempo A mejorarlos Una lástima Bueno Eso sí Ahora tengo Estoy mejorando el hacha Sigo sin collera Lo cual también Lo tenía que haber hecho De camino a castillos Nico ahora con carro hermano Mete más dos Mete ballestero Dobla arquería También para él Y yo aquí decido Priorizar universidad Porque sé que va a haber Lucha de ballesteros No Es mejor no decirlo Bueno Por si acaso Aquí le obligamos Lo que os dije ¿No? En cuanto En cuanto entro aquí Veo el taller Sé que se va a defender Con el taller Y sé que Va a ser Atacarme Va a ser Contraatacarme ¿No? Uy Se le daño Se salva ahí Justillo Justillo Aquí le hago mucho daño Tengo balística Él no tiene balística Obviamente No sé No sé si le digo Matar a algún aldeano Si quiere No tiene misión De él Pero bueno Ya metemos Contralamos el centro Hay que pensar Hay que pensar Que tenía Atiliaso Porque Apuesto avanzado Otro campamento Controla el medio Vaya Allí de arriba Para intentar presionar Esta parte Aquí me he sorprendido Que le pusiese Tan forward En la serie En Yo voy a ir Ahí fue un buen Catapultazo Además Pero bueno Aquí Le metí mucha presión Al centro urbano Creo que fue un error suyo Ponerlo ahí Sobre todo cuando yo tenía Aquí podría haberle negado El campamento Si me hubiese colocado Aquí antes Lo hubiese fastidiado Un montón Porque si ese taller No sube El centro urbano Cae antes Incluso Ahí la suprimo Y no le mato Se queda 5 Se queda 5 de vida Esto fue liada Esto también la pierdo Que también fue liada No había necesidad De hacer eso Y aquí es cuando digo Bueno Ya solo me falta Cambiar águilas Porque Él tampoco tiene Mucho arquero Es decir Si cambia águila Le fastidio Y pierdo 2-3 águilas Estoy perdiendo Mucho arquero Gratis Esto Me atrego Los arqueros Para Llevarme El primer disparo De los Ahí prácticamente O sea Ya voy a tener acceso A oro Aquí lo que tengo que hacer Es estabilizar Mi economía de granjas Fijaos En la granja Que tiene Nico La economía de Nico Es un desastre La mía también Pero la de Nico Más aún Vamos a ver los recursos Que recolecta De todas formas Se ha recolectado 2000 recursos Más que él Ahora mismo A pesar de ser vikingo Aquí me gana la micro No sé Ni dónde leches Tío catapultazo Y aquí Pierdo demasiado aldeano Me faltó aquí Un puesto avanzado O sea que no puedo perder Tanto aldeano ahí Un puesto avanzado aquí Y otro puesto avanzado aquí Porque ya tenía guardia humana Además Así que con eso ya Me aseguraba Que no me matasen Tanto aldeano Si la suprimes Y le das La deberías Destruir casi siempre Por eso lo dice Nico ahora está Granjeando un montón Yo creo que tengo aquí Un montón de aldeanos Tengo un montón de aldeanos Me sigue matando Y aquí ya Cuando vemos aquí Esto así Esto de sobrepase imperial ¿No? Porque hay que control El centro A ver Melix No está tojiendo este oro Porque este oro Lo puede coger luego Que tiene este oro ¿Para qué va a cogerlo? Aquí debería destruir la herrería Con los águilas No caí Pero esto Destruir la herrería Hubiese sido buena idea El oro no lo está recolectando Porque mientras pueda recolectar Del medio Mejor Ese lo tiene luego ¿Y aquí qué me pasó la herrería? Porque yo pensaba Que tenía el ataque Ah, sí, sí Lo tengo Mejorando águila Y ya empezamos a sacar Lanza piedras A full No te creas que tiene ventaja Yo creo que está bastante igualado En verdad Vamos a ver ahora los recursos Estamos igualados ahora La diferencia Muy parecida Gracias Enriquecido Aquí igualmente Podría haber intentado Bumear más Porque es 250 de pop Lo que pasa Que quería ganar el centro Y ganar la partida De esta vez Aquí le consigo colar En los Lanzas Ah, eso Y lo que me parece Tenía que haber seguido Bumeando más Aquí más cetos urbanos Incluso otro aquí Granjear Para asegurarla Más que nada Ahora mismo No puedo ir a por el oro Porque tengo yo águilas Y Ahora mismo tiene 600 Pero sí Ahora sí podría cogerlo No creo que se olvidase De que hay este sobre ahí Y más se va a verse Que es un problema No, porque tiene jaguares De hecho estoy sacando jaguares Esto es muy diferente Si él llega ante ese imperial Y me destruye los castillos Porque entonces Sí que estoy en problemas Porque yo no puedo sacar Jaguares Y el momento Que tiro ese castillo Y la partida se acaba Porque ya puedo controlar Ahora mismo ¿Tengo que dejar Este castillo perdido? Sí Porque no puedo luchar Desde las zapilas Ya voy a suicidarme Perder un castillo ahí Tampoco pasa nada Si estoy controlando el centro Yo creo que aquí La clave fue El El Drus molestó Un poco Parece que no Pero ya hacen los quibbles Y todo eso molestó Luego me defendí bien La torre de Nico Que le forzamos La hizo el preventiva Pero nos dio la opción De subir nosotros Antes a A castillos Y luego desde ahí Ya tomar buenas luchas Como os digo Errores Pues Aparte de la micro De catapultas Que he podido haber Le he hecho mejor No poner aquí Algún puesto avanzado También fue un error La transición en medio Fue buena El cambio de águila Fue bueno Podría haber Un poquito mejor De macro también En general Creo que no hice buena macro Del todo Porque podía haber Subido imperial Antes Y recolectar reliquias Antes incluso Rayo con ligeras No Y collera Antes igual Un par de partidas Que la macro Ha estado Off Pero bueno Con esto Ganaba la cuarta partida Y me Proclamaba campeón Del Rey de las Américas En general Muy buenas partidas Todas bastante Entretenidas Divertidas Y Y creo que han estado Muy igualadas Vamos a ver Las estadísticas Fijaos que los recursos Al final Incluso él Me estaba recortando Desde castillos Yo tenía más recursos Luego ya en imperial Él tenía más aldeanos Ahí He conseguido más comida Claro Yo he conseguido Mucho más oro A ver Los águilas Eran más que nada Para controlar el medio Luego no iba a utilizar Águilas para rodearlos Para eso teníamos los jaguares Los águilas Eran para rodearnos Para luchar contra los berserkes Lo que pasa es que Los berserkes Eran de castillos No eran de imperial Y están fuertes Los de castillos Como los mejoraron Meten buenas leches Y nada Espero que os haya gustado El análisis Creo que en general Ha sido bastante completo Y Vamos a echar Unas team games Ahora Así que Dame un minutillo Que ahora vengo Y le damos Ahora vengo ya Gracias por ver el video 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 ¿No? Bueno, no, no 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 no